Nerva ha acogido en el Centro de Día de Personas Mayores una nueva donación colectiva de sangre en la que han vuelto a participar decenas de personas entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche con cita previa y con todas las medidas de seguridad anti-COVID. A pesar del miedo a los contagios, la localidad minera ha vuelto a demostrar su grado de solidaridad. Uno de esos nervenses que han plantado cara al nuevo coronavirus para donar su sangre es Diego Rico Vázquez, al que la hermandad de donantes de sangre de Huelva ha agradecido su generosidad por sus más de 60 donaciones de sangre reconociéndole como gran donante de Andalucía. Yo siempre que puedo voy a acudir, siempre que puedo, nada me lo impida, voy a seguir acudiendo. Diego, ¿cómo empezaste tú con esto de la donación de sangre? ¿Cuándo comienza todo esto? Aunque te resulte increíble, yo empecé muy jovencito, yo empecé 18, no tenía cumplido. Me faltaban unos días para empezar, para tener los 18. Y no sé, a mí se me metía en la cabeza lo que yo escuchaba, de que la sangre era muy necesaria para las personas, y como una cosa que ni me cuesta trabajo ni me cuesta dinero, pues digo, mira, empecé a donar, empecé a donar, y para mí es una gran satisfacción cada vez que veo que el número de donantes va subiendo y demás. O sea que no tuviste ninguna experiencia familiar desagradable, de necesidad, sangre, como es en la mayoría de los casos, que todos damos ese paso cuando vemos la necesidad en nuestras propias carnes o en nuestros propios familiares. ¿O tuyo fue diferente? Nada, nada, Hipólito, gracias a Dios lo mío fue algo que a mí se me metió de niño, porque era un niño todavía, y no era por ningún motivo familiar, ni por nadie que yo conociera que necesitaba sangre ni nada. Bueno, y tú estabas acostumbrado a todo este proceso, ¿no? Sí. Oye, la pregunta que todo el mundo se hace antes de dar el paso, ¿esto duele? Nada, para nada, de verdad que no. Yo sinceramente te digo que más me duele cuando voy a darme un pinchazo aquí, el pinchazo que te dan aquí para analizarte si tienes los glóbulos rojos en condiciones, duele más que el pinchazo que da aquí, no duele en absoluto. Y luego, bueno, la sangre la recuperamos rápidamente sin ningún tipo de hacer nada, solamente beber líquido y... Dice que incluso es beneficioso que de vez en cuando te extraigan sangre, para ti, vamos. Yo te voy a comentar una cosa que me pasó, que mi médico, don José Solé, una de las veces, porque yo era propenso a sangrar por la nariz, me dice, Diego, dona sangre, y se lo dije, digo, José, soy donante, dice, ah, pues eso es muy bueno, muy bueno porque a la misma vez que va regenerando la sangre, pues a la misma vez te ayuda a esto, a no sangrar por la nariz y demás, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, y a lo largo de todos estos años has tenido oportunidad de enganchar a alguien al carro, no sé, algún familiar, algún amigo, alguien que le haya dicho, venga, vamos, que... Hay amigos, familia, aquí viene detrás, viene mi señora, que también es donante, y amigos, varios, varios amigos y amigas, bastante, ¿vale? Sí, 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 vienen, vienen a donar. Oye, que no hay nada como la satisfacción, ¿no? De cuando ya has donado tu sangre decir... Esto es... Una satisfacción, la verdad que es una satisfacción, porque sabes que estás colaborando con una causa que, por desgracia, es necesaria, porque cuántas personas en día necesitan sangre... Vaya, que estás dando vida, con tu sangre, ¿no? Exacto, estás dando vida, eso es lo que tú dices. Sí, estás regalando vida, para que otras personas puedan disfrutar de que... Mira, en la última... Bueno, lo que tú has comentado de gran donante... Pues la última donación, ¿no? Un reconocimiento que me hicieron... 60 donaciones, no menos. 60, con esta hago... 61. 67. Ah, 67, ya. Con esta hago 67. Bueno, pues una gran satisfacción, ¿no?, de que te hagan ese reconocimiento y demás, muy bonito, porque te gusta que te lo agradezca. Pero, que te diga, mi mujer, a mí se me saltaron las lágrimas dos o tres días después, cuando estando sentados los dos viendo la tele, me sonó un WhatsApp, era bastante... Una hora que no espero yo... Y solamente salía el número de teléfono, no era una persona que yo tenía en los contactos, y me ponía gracias. Hostia, me quedé así. Empecé a hablar con ella, gracias, usted se habrá equivocado, para acá, para allá, y todo. Digo, ¿por qué? Yo voy a contestarle, digo, perdona, gracias por qué, y me dice, me contesta, dice, porque gracias a ti y a todas las personas como tú, mi hija con cinco años puede estar en el mundo, porque cada quince días hay que ponerle una bolsa de sangre. Muy bien, muy bien. Y era una mujer de Cádiz, que llamó aquí al pueblo a ver si podía facilitarle mi número de teléfono hasta que se lo dieron. Estupendo, muy bien. Y eso, con eso es con lo que realmente yo me quedo. Con eso nos vamos a quedar, digo. Con eso nos vamos a quedar. Venga, muchas gracias. Adelante. Bueno, pues hablamos con Manuel Pedro Márquez, que es de la hermandad de donantes de Huelva. Una nueva donación colectiva de sangre en Nerva, uno de los pueblos más solidarios de la cuenca minera, junto con Zalamea Real también, que el alto grado de solidaridad es altísimo. Bueno, son necesarios, ¿verdad? Sí, los he puesto. Este tipo de actos, y sobre todo que no falten los donantes, ¿no? Claro, lo importante es que vengan a donar, que hace falta, porque al principio por la situación que estamos viviendo y después que ya se aproxima el verano y en el verano pues nos olvidamos un poco de donar, entonces es importante que las reservas estén bien, que se puedan disponer de ellas para cuando faltan. En la última donación que hubo aquí en Nerva, creo que homenajeasteis o disteis el reconocimiento de gran donante de Andalucía a Diego Rico, un vecino de nuestra localidad, nos sorprendió el alto número de donaciones que llevaba, ¿pueden ser 60 donaciones? Sí, se puede. Si va a Huelva o ha estado por aquí destinado en algún sitio trabajando de Andalucía, pues fácil que sea. De todas formas, hay gente con más de 150 donaciones en Huelva. Hay algunos que ya han pasado 200 donaciones. Hombre, también se une a la donación de plasma, que vale igual. Pero en Huelva, por suerte, las personas son muy solidarias y para más decirles que somos los que más estamos inscritos en el ritmo, en la Fundación José Carrera, dispuestos para ser compatibles con algún enfermo de médula ósea. Entonces, Huelva es muy solidaria. Enhorabuena a toda Huelva porque se merece esa distinción de ser solidaria. Oiga, ¿han notado ustedes en este tiempo de pandemia que haya decrecido el número de donantes? ¿Se ha mantenido cómo ha habido? No, bien. Más bien ha bajado. Ha bajado, ¿verdad? Pasa que eso se va manteniendo en unos pueblos bajas y en otros subes va un poco así, pero en realidad se ha bajado un poquito. No obstante, tiene usted aquí todo controlado, medidas anti-COVID, las citas previas, en fin, más control imposible, ¿no? Sí, sí, se está todo controlado porque hay que tenerlo, hay que tener una seguridad para cuando viene el donante, pues se sienta seguro que lo que estamos es sacando sangre y no contagiándole nada, al contrario, esto está limpio y está dispuesto para cualquier persona que venga a donar, que estamos dispuestos para ofrecernos a ello. Una última cuestión. ¿Por qué hay que ser donante? ¿Por qué? Porque es necesario. Porque te sientes muy bien cuando donas. Yo lo noto en muchas personas y lo cuento muchas veces que hay personas que no pueden donar por circunstancias de hemoglobina o alguna operación o algo y se va triste. Y entonces la persona que dona se encuentra especial. Es decir, que se siente mal cuando lo rechazan. Entonces, pues la verdad que es una cosa muy especial el donar. Tienes que donar para saber lo que en realidad se siente. Porque vas a hacer un favor a otras personas que están necesitando y que necesitan que estar con su familia y no están en el hospital. En el hospital no queremos estar a nadie. Entonces, pues si esa sangre está dispuesta para esas personas, pues puede estar con su familia. Entonces, lo más importante es que las personas se acerquen a donar, que es importante. Que es un ratito y además se pasa muy bien. Que no falten. Que no falten. Venga, muchas gracias. Pues quería decirte, daros la gracia por difundir la donación de sangre, que es importante. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vosotros. Todo el material utilizado es totalmente estéril y desechable, sin que sea posible ninguna transmisión por COVID-19. La donación de sangre sigue siendo necesaria para cubrir las necesidades asistenciales. Incluso en estas circunstancias, la donación es un acto seguro. Desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva destacan la importancia de seguir donando en tiempos de pandemia y la colaboración de los donantes habituales y de aquellas personas que deseen serlo para no dejar de acudir a las citas que convocan por toda la provincia unubense, porque las necesidades de sangre son diarias en los hospitales. Los requisitos para donar sangre durante este tiempo son básicamente los mismos. Solamente hay que tener en cuenta algunas indicaciones adicionales, como es la cita previa, quedarse en casa en caso de fiebre o contacto con algún diagnosticado por coronavirus en las dos últimas semanas, extremar las medidas anti-COVID y contactar con el Centro de Transfusión en caso de presentar algún síntoma compatible con la enfermedad antes de dos semanas tras la donación. Bueno, pues deben de tener más de 18 años o más y luego en principio no tener ninguna enfermedad que contraindique la donación, estar al bien de salud y poco más. Es una forma de ayudar a la persona que más lo necesita, la sangre es muy necesaria y bueno, la duración de la donación son sobre unos 10 o 15 minutos y se extraen 470 mililitros y puede ayudar a muchas personas que lo necesitan. ¿Están siendo muy diferentes estas donaciones de las anteriores que se hacían con la pandemia antes de llegar la pandemia? Bueno, imagino que las medidas de seguridad anti-COVID la tienen ustedes a rajatabas. Claro, bueno, el uso de mascarilla evidentemente siempre se mantiene, luego damos las amanitas para poner cada donante individual en la camilla para el uso de las camillas y el boli cada uno el suyo para firmar, para que no se notifique las medidas. Para que no haya contagios. Eso es. Muy bien, bueno, pues recalcar la importancia de las donaciones de sangre a pesar de la pandemia de crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Eso es. Es muy importante porque la sangre sigue haciendo falta y bueno, el COVID en sí no es una enfermedad que, digamos, eso sigue siendo ahí, pero las operaciones siguen estando y siga habiendo accidentes y la gente sigue necesitando la sangre. Bueno, y menos mal que seguimos teniendo donantes, ¿no? Eso es, menos mal. Son los principales colaboradores en esta causa, ¿no? Eso es. La verdad es que sí, que la gente está concienciada en que, bueno, siga siendo falta. Estupendo, muchas gracias, muy amable. De nada. Cada día decenas de pacientes salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre. La donación es libre y altruista y no puede ser motivo de comercio. No se compra ni se vende. La iniciativa parte de ti. El acto de donar sangre es sencillo, rápido, prácticamente indoloro y controlado médicamente. Al igual que en Erva, en la Huenca Minera, Salamela Real destaca por su altísimo grado de solidaridad en esta materia. El cuento de un alma gemela, escrito por Francisco José Santos Mariano, con ilustraciones de Marcos Totti, está basado en la experiencia vivida por Noelia Romero, que hace meses tomó la determinación de hacerse donante de médula. Pues mira, te cuento. A raíz de que Noelia se hace donante de médula y en Zalamea, un día recibo una llamada, eso de diciembre, final de diciembre, con una euforia desmesurada, y Noelia me cuenta que es compatible con un enfermo que necesita una donación de médula. Entonces, pues a mí me transmite su alegría y yo le pido permiso a ella para hacer una publicación en un grupito que tenemos de donantes de Zalamea en Facebook y ella me da su permiso. Y se me ocurre la idea de contar una pequeña historia, un pequeño cuento con el fin de tener un poco a los miembros del grupo enganchaditos en la historia y potenciar un poquito el tema de la donación. Sí, sí. Pues así van pasando los meses, van pasando los meses y al final, cuando va a llegar el día de la donación, pues se me ocurre hacerle un pequeño homenaje a ella y regalarle lo que he publicado un poquito, a nivel personal simplemente, lo que en aquel grupo se había hecho. Le pido la ayuda a Marco para que me ilustre un poquito aquel regalo que yo le quería hacer y Marco se le ocurre la idea de editar el, digamos, el pequeño cuentecito. A mí se me quedó un poquito grande en primera, así de principio, pero dije ¿por qué no? Y eso llevó luego a hacer el ¿por qué no lo vendemos con otro fin benéfico? Y así se ha hecho, hemos hecho una primera edición y los fines benéficos serán para Caritas de Zalamea y entonces pues yo creo que este pequeño cuento, esta pequeña historia va a cumplir sus cuatro objetivos que ahora mismo tenía en mente. Uno es homenajear a Noelia, otro es potenciar un poco el tema de donación de sangre y donación de médula, que lo creo indispensable y necesario, donde todos tenemos que estar concienciados en ello. Otra es de darnos pequeña inyección a Caritas económica, por su labor que hace y otra que ya es secundaria, pero a Marco y a mí nos ha hecho muy felices con esta pequeña historia que hemos logrado editar. Bueno, todo cuento, toda historia tiene su moraleja, ¿no? En esta ocasión ¿con qué nos tenemos que quedar? Bueno, yo creo que esto lo más importante es que hay gente solidaria, que hay gente que a partir de nada es capaz de darlo todo y yo creo que es un espejo donde nos tenemos que mirar. Yo creo que el tema de donación, tanto de órgano, médula o sangre, debería estar un poquito más potenciada y un poquito más informada la población de ellos. No nos cuesta trabajo, es que a mí me da miedo, te da miedo dar, pero no te da miedo recibir, cuando tienes que recibir no te da miedo a la aguja, quieres que te lo pongan. Por lo cual yo creo que lo que nos tenemos que quedar con esto es que hay gente que es solidaria, gente generosa y a través de esa gente nos valemos todos los demás para poder seguir viviendo un caso necesario. Bueno, Noelia no ha podido hoy venir a trasladarse a Nerva, pero a mí me gustaría que tú nos comentaras ¿Cómo te inicias en esto de ser donante? Pues a ver, mi historia es un poco peculiar y no sé, a mí peculiarmente me pone cada vez que la aguento los pelos de punta. Yo en 2016 me hice por primera vez donantes de sangre, me hice donante de médula, donantes de sangre y jamás en mi casa, en mi familia, en mi entorno más cercano habían necesitado, o sea, habían necesitado de tal cosa. Por eso fue en septiembre y en noviembre, final de noviembre o así, me llaman desde el centro de salud diciéndome que mi padre necesita una transfusión de sangre urgente. En una analítica rutinaria, él le había encontrado una anemia muy grande y necesitaba urgentemente una transfusión. A raíz de ahí mi padre tuvo un síndrome de mielos displásicos que desembocó en una leucemia al año y medio y bueno, en estos transcurso, pues desde que yo me hice donante sin necesitar nada hasta hoy en día, pues un poco me tocó un poco la fibra. Yo creo que no hay nada que como que te toque de cerca las cosas para que te conciencias. Pues a partir de ahí pues un poco, pues no sé, tuve esa necesidad de colaborar un poco con el tema este de donación. ¿Y tú eres el que termina convenciendo a Noelia o Noelia se conviene por sí misma? Bueno, la gente se conviene sola. Tú simplemente pones el trampolín o informas un poquito para que la gente sea consciente de lo que es esto, ¿no? La gente se convence sola. Nadie creo yo que puedas convencer de algo, porque esto es algo muy importante, y que a partir de que tú te haces donantes de médula, el sí o el no, luego tienes que reiterarlo. Por lo cual, de nada sirve que convenzas a alguien que no está convencido cuando llega al momento y luego da el paso atrás. Por lo cual, yo creo que, no sé, yo pongo quizá un trampolín, informo que si botas, saltas, el que quiera que saltes. Muy bien, pues muchísimas gracias por contarnos la experiencia y disfrutaremos del cuento. Nada, muchas gracias a vosotros por ayudar a difundir el mensaje. Bueno, pues ha sido una experiencia preciosa, la verdad. Una experiencia preciosa que además no fue planificada en principio. Yo vivo muy cerca de la farmacia donde trabaja Mariano y recibo, bueno, somos amigos desde la infancia, ¿no? Y recibo un WhatsApp una mañana diciendo Marco, quiero verte, queremos que hagamos una cosa o algo así, ¿no? O sea, que le contesté que ahora voy, me acerqué y me explicó pues que había, yo lo había leído, ¿no? Que estaba haciendo un relato de lo que le estaba pasando a Noelia y que si me importaba hacerle unas ilustraciones, en principio para imprimirlo y regalárselo a ella como tributo o como homenaje. Y a medida que lo fuimos haciendo, cuando yo ya vi el libro, que bueno, libro, en principio los textos con las ilustraciones hechas, pues le comenté que, bueno, ya que estaba el trabajo hecho, ¿por qué no nos lanzábamos? Y lo editábamos bien en imprenta, lo maquetábamos y tal, y lo poníamos a la venta, ¿no? A él se le ocurrió la feliz idea de que, porque en principio dudamos de para qué hecho benéfico darlo y él, yo creo que con un gran acierto dijo que, bueno, que Cáritas de Zalamea lo palpaba más la gente, ¿no? Lo veíamos más cercano, más allá que darlo a algún centro de donación o alguna ONG a nivel estatal. Y así se ha hecho. Tenemos que decir que se fue a hablar con el Ayuntamiento de Zalamea y ha aportado para la edición económicamente, igual que la ha hecho seguro HACSA, cosa que nos ha facilitado, pues, que el 100% prácticamente de lo que he recaudado, pues, va para ir para Cáritas, que bueno, que ya estamos muy contentos porque con los 350 ejemplares que se llevan vendidos, que llegamos contabilizados, porque hay repartidos en distintos establecimientos, pues ya lleva 2.000 euros Cáritas que le vamos a entregar. O sea, que vayáis a votar prácticamente la edición que habéis hecho, ¿no? Bueno, ya quedan cuatro coletazos. Yo no tengo los números, pero quedarán 20 ejemplares o una cosa así. Lo que nos está haciendo plantearnos es hacer una segunda edición, pero todavía eso lo tenemos pensando con calma. Bueno, muéstranos las ilustraciones. Bueno, en principio, bueno, la portada es Noelia y, bueno, un niño imaginario que, aunque... Que bien pudiera haber sido el receptor. No es spoiler, pero es cierto que el niño tenía cuatro años y en el transcurso del cuento cumple los cinco años. Entonces, bueno, pues yo me he imaginado un niño con esa edad aproximadamente. Exactamente. Después, la siguiente ilustración del primer capítulo, pues Noelia, el día que se hace donante. La siguiente ilustración... Y con cara de felicidad, ¿eh? Pues sí, porque además, bueno, Noelia es una persona maravillosa, es muy risueña y, además, cuando donó la primera vez no tenía ni idea de lo que podía llegar a suceder, pero ya el propio hecho de donar sangre y de apuntarse para ser donante de médula ya causó en ella una satisfacción que, bueno, la transmite su sonrisa. El siguiente capítulo, pues él, en el momento que recibe la llamada del centro de... Explicándole que es compatible, que tiene una alta compatibilidad con una persona que lo necesita. Y la última, pues, es un... con el niño y otra persona más que no cuento el final del cuento por aquello de no destriparlo y que el que lo lea, pues, que lo disfrute. Y, bueno, la maquetación es sencillita, es un 21x21 y, bueno, aquí atrás, pues, llevan todas las asociaciones que, de alguna manera, han colaborado con esta edición que, como bien dice siempre Mariano, para nosotros es un regalo haberla podido hacer y, sobre todo, que haya tenido la afectación que ha tenido. Muy bien, Marco, tú que has sido alcalde de Zalamea Real, que conoces muy bien a tu pueblo, por supuesto, Zalamea, en cuestión de solidaridad también, no tienen Panamón, ni en comparación. Bueno, yo creo que casi todos los pueblos, especialmente de esta comarca, somos muy solidarios. Zalamea lo muestra una y otra vez en este tipo de actos. La verdad que constantemente se vuelca con este tipo de cuestiones y, más aún, cuando hay alguien, en este caso, como es Mariano, que él se quita muchas veces importancia, pero es verdad que no es normal que en Zalamea haya 160 donaciones cada vez que se hace una cuestación de sangre. Somos 3.100 habitantes, con un montón de población, entre pequeños y, sobre todo, mayores, que no pueden donar. Entonces, la franja de donaciones, yo no sé, pero seguramente tenemos de los porcentajes más altos de donantes, al menos de la provincia. Y eso es gracias, al hilo de la seguridad, a gente que lo impulsa, como hace Mariano. Mariano, por ejemplo, cuando se va acercando, siempre nos tiene hoy, ha colgado hace poco algunos detalles o dudas que pueden surgir a la hora de donar, ¿no?, en el grupo que tenemos. Y siempre, por ejemplo, pues hacemos una porra unos días antes de cuánto va a ser la donación y él se busca y siempre hay algún regalito para que acierta la porra. Una cosa que nadie donamos, por eso, como puede ser, pero sí es verdad que te anima mucho y te incentiva, porque la donación es verdad que es algo que es muy fácil, no es muy, no es fácil el donar, una vez que dona te gusta, pero también es fácil dejarlo, porque un día no se puede, porque un día se ha tomado ciertos medicamentos, y si dejas de donar una vez, luego reengancharte, estadísticamente está demostrado que cuesta trabajo, ¿no? Pero ahí tenemos a alguien como Mariano, pues que es un martillo pilón en este tipo de cosas y nos anima a todo y pone ese trampolín que él muchas veces indica. Bueno, Marco, para terminar, el cuento cuesta 6 euros, os quedan poquitos ejemplares, hemos dicho. Quedan muy pocos ejemplares. A la persona que haya podido sentir interés, ¿dónde lo pueden adquirir? Mira, pues la forma más sencilla, porque en Zalamea hay cuatro establecimientos que lo pueden adquirir, en la farmacia, en la panadería EPI, en dosier servicios, la papelería y en el propio ayuntamiento. Pero si contactan por Facebook, tanto con Mariano como conmigo, se lo hacemos llegar sin problema, nos ponemos de acuerdo y bien por correo, o si es de aquí de Nerva, siempre hay gente de Zalamea que viene a trabajar o que van allí o en el hospital, eso es el problema que seguro que se lo hacemos llegar. Contactando por privado o por Facebook, lo tienen en cuatro días, lo tienen en sus manos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marco. Muchas gracias a vosotros por la difusión. Esta edición ha salido a la luz de la mano de Nonplus Zalamea y cuenta con el apoyo de seguro SACSA y el centro de transfusión de tejidos y células, la hermandad de donantes de sangre y la asociación cultural López de Vega. Y la recaudación irá destinada íntegramente a Cáritas Zalamea. El libro se vende por seis euros y se puede adquirir en la farmacia Fernández Vargas, en la panadería EPI, Club del Pensionista, dosier servicios y el ayuntamiento de Zalamea la Real.